Mañana sí estaremos por Facebook, por TV4, como habitualmente usted observa los Juegos de los Bravos de León. Y para que nos acompañe, por supuesto, les agradecemos su preferencia. Par de argollas por parte de Bravos y de Yucatán en el primer inning. Las acciones destacadas del primer inning. Ahora del segundo rollo en este segundo de la serie. Cuadrangular, palo de vuelta entre el primero de los dos que se llevó el Pepón Juárez. Terminó con un total de tres remolcadas, con tres imparables. Dos de ellos cuadrangulares, uno por cero. La de la Quiniela se apresenta en el TV4 Domingo Santana, dominados los Bravos de León. Mientras que en el tercer rollo, otras dos carreras. Primero doblete de Rubén Tejada, sencillo productor de una carrera de Tomo Tosaka. Y ese flotadito al jardín derecho, jardín central, recogía a Kerrygan, pero timbraba a Rubén Tejada. Pasaporte para Taylor Moder, pasaporte para Charles. Y venía el Pepón Juárez remolcando al norteamericano, que ya lograba poner en ventaja tres por cero Yucatán. Y venía la cuarta carrera tras el imparable productor de Norberto Besos, sencillo al jardín de derecho. Previamente Yadir Drake estaba en los senderos por una base por bola y así cuatro por cero. Parte baja del cuarto rollo, los Bravos se hacían presentes en la pizarra. Todo esto gracias al cuadrangular por el jardín izquierdo del Acere, Henry Rutia. Llegando a un palo de vuelta entera más en la campaña con los Bravos de León. Y así se ponían a tres de distancia. Pero venía el quinto rollo y de inmediato Yucatán quiso volver a tener esas cuatro de ventaja. Y en el quinto rollo lo graba con este cuadrangular diciéndole, abra cadávera por el jardín derecho. Ahí detrás de los asadores festejaban los de Yucatán, cinco por uno la pizarra. Pero venía un rally de cinco carreras promisorio para los Bravos de León. Todo comenzaba con la actuación de Chicuate, sencillo. Base por bola para Italo Mota, cayó el primer out, dominado Edi Díaz. Y vendía Urrutia con sencillo al jardín izquierdo, productor de dos carreras. Tim Brava, Marco Chicuate, lo mismo que Italo Mota que había envasado con pasaporte. Y después Rainel Rosario, cuadrangular por el jardín izquierdo, productor de tres carreras. Dos hombres a bordo diciéndole, abra cadabra. Quinto episodio, seis por cinco. Ya lo ganaban los Bravos de León gracias a este hombre, el proto Rosario. Que ha tenido una excelente serie, la verdad, en lo individual. A la ofensiva, lo que se esperaba de él, lo está demostrando. Después el picheo brillaba por parte de Bravos con Daniel Baez, con Kevin Davis. Excelente trabajo de los revistas de los Bravos de León. También hay que decir lo de Sam Clay, de Tobalín, que batalló un poco, pero sacó su trabajo. Y también lo de Darío Agrasal, que se lleva la victoria incluso. Así que colgaban ceros ambos equipos en el sexto, séptimo y octavo episodio. Pero venía el noveno rollo donde se escribe la historia. Se decanta en favor de los yucatecos. Era una tanda interesante. La clave era dominar, creo yo, a Norberto Beso. Ahí creo que es donde se le complica a Juan Mateo. Norberto Beso se le envasa con el doblete al jardín izquierdo. Después, este palo de vuelta entera, ya con uno de toque de sacrificio previo de Jason Coca. Había un out, pero la desaparecía. Dos carreras más para Yucatán. Y se ponían al frente en la pizarra. Siete por seis y faltaba el último clavo por parte del Pepón Juárez. Para ponerlo ocho por seis, Elzo. Difícil, difícil dominar a este par de bombarderos. Y hoy se van con un par de cuadrangulares ambos y le dan la victoria a los Leones. Sí, este par de depredadores que el día de hoy conectaron dos cuadrangulares cada uno. Y pues prácticamente fueron los que definieron este segundo juego de la serie. Así las cosas, gana merecidamente los pupilos de Roberto, el Chapo Vizcarra. A nombre de nuestro productor, el señor Eduardo Valadez, Iván Eslava, Luis Trujillo. A nombre de nuestro director general de TV4, Juan Aguilera, Cid, Rafael Gutiérrez, Chely Zamarripa, Pablo Rocha. A nombre de mi compañero Edgar Dechamps, este quien les habla. Su servidor y amigos, Celso García. No importa dónde esté y a dónde va, simplemente disfrute el camino. Sea feliz, lo dejamos con la tirilla final. Nos vemos el día de mañana. Adiós mediante.